El gobernador Samuel García, acompañado del alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, realizó un recorrido en bicicleta desde el Palacio de Gobierno hacia el Congreso para presentar el veto que reforma la Ley de Movilidad del Estado de Nuevo León para garantizar el derecho de los peatones y ciclistas. Segundo veto, que vamos a entregar aquí a mi amigo alcalde Miguel Treviño, y a varios colectivos de ciclistas que hemos estado en pláticas para llegar a este segundo veto. La verdad es que es muy técnico, es un veto muy técnico. Lo que estamos alegando es que en la Constitución Federal, el artículo 115, el municipio es el que tiene facultad de regular las ciclovías. Entonces, aunque esto me daría más poder, es incorrecto, es ilegal. El gobernador no tiene por qué entre meterse vía su director de movilidad para hacer ciclovías. Entonces hay, a mi juicio, una clara violación al artículo 115. Un mostradamente, el equipo de la rebuilding de movilidad para hacer ciclovías. Si te strap 1980 alAyanna al humans, el as DANIEL y al extremo, eso es muy técnico. Gracias.